Yo quiero para mi país lo que quiero para mis hijos. A la gente, en el día a día, ¿qué es lo que le interesa? Tener la seguridad de salida, comprar la tienda y que con lo más. Comer, no perder su fuente de empleo, hacer clic y tener luz en su casa. Es decir, esas son las cosas que a la gente le preocupan. Las prioridades, empleo, la gente está perdiendo el empleo todos los días. Se calcula que vamos a perder alrededor de 400.000 empleos de aquí hasta que termine este tema del viaje y la falta de luz. ¿Sabe lo que va a pasar? Enero, febrero, marzo, la consecuencia de la imprevisión va a ser una especie de periodo post-COVID. ¿Se acuerdan? Se acabó el COVID y fue una desgracia como seis meses hasta que medio medio alzamos cabeza. Lo mismo pasa ahora. Entonces, tenemos que entender los candidatos que los problemas de la gente, de los ciudadanos, son más urgentes que cualquier otro plan para después de 40 años. Yo quiero para mi país lo que quiero para mis hijos.